hola qué tal cómo están estamos aquí en divergente y estamos ubicados aquí miraflores nada más y nada menos que estoy muy feliz porque vamos a salir un poco más de los tatuadores aquí ustedes de repente se preguntan cómo se llaman qué trabajos hacen vamos a hablar con uno de ellos y con todos aquí que están presentes qué estás haciendo hermano cómo está cómo está cuéntanos un poco más cómo te llamas qué trabajo haces especial que estás especializado cuántos años de experiencia tienes cuéntame un poco bueno mi nombre es darbert soy venezolano y bueno aquí estoy trabajando con lo que es blanca el rey como que es full color y nada pues aquí con mis compañeros todo muy bien estás feliz ya de tatuar cuántos años ya ya tengo ya dos años y medio en este trabajo y pues feliz nos encontramos aquí aquí acá y bueno no te vas a escapar atrás acá para cómo te llamas hermano me llamo pablo pablo smith como willie smith como willie smith como willie smith y cuéntame un poco me dicen que te llaman te llaman british me llaman british porque soy de inglaterra habla inglés a ver háblame un poco inglés dime voy a hacer un tatuaje con amor muy bien cuéntanos cuánto tiempo tatuando ya tienes yo tatuado 3 años y cuál es tu especialidad hermano me meto letras, me meto black and grey, me meto what and white me meto todos los estilos muy bien hermano y aquí está mi mamá está medio graciosa cuéntame cómo te llamas bro se llama carlos ¿cuál es tu especialidad hermano? blaga and grey color blaga and grey color blaga and grey color y cuántos años tiene trabajando ya? 3 años y medio vigiliando no nada jajajaja pero que estás tranquilo, estás esperando que te entrevisten, te cuéntame un poco qué tal mi nombre es jadín jaime mi especialidad es blackboard lettering y black and grey también ¿cuántos años de experiencia ya? 4 años de experiencia 4 años 4 años como eres el más viejo ¿qué más? ¿qué más falta? a ver a quién chapo ay cantaba feeling ¿cómo te llamas hermano? ¿cómo te llamas hermano? ¿cómo te llamas? hola, yo soy Jimmy, soy venezolano, me gustan mucho los tatuajes en escalas de grises y orientales japonés, también tradicional americano, tengo 6 años de experiencia y los espero, los espero que apoyarlos los espera ahí sentados, miren esa pose y bueno gente, esto fue un poco de qué es lo que hacen aquí los tatuadores, cómo se llaman, para que se pongan un poco, estén al tanto y nada, fue un momento divertido, tienen que venir a aprovechar las promociones estamos ubicados en calle G319, cuarto piso, 405 departamento y bueno pues, estamos aquí esperándolo con todo, no me va a leer hermano por todo y nada, los esperamos aquí tío gente hendris